Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Satisfactory, capítulo número 4 Ha pasado un día desde el capítulo anterior, como veis justamente por aquí he dejado el PC encendido y el juego encendido Para que todo fuese farmeando absolutamente todo, ¿vale? Así que tenemos todos los recursos, pues aunque sean los básicos, tenemos bastantes, ¿vale? Como veis tenemos muchísimo hormigón por aquí De las láminas de hierro tenemos un montonazo, ¿vale? De las barras de hierro más de lo mismo, de hecho como veis en el inventario tengo un poquito de todo Porque bueno, aunque no haya avanzado en absolutamente nada, ¿vale? Aunque sí que es cierto que he puesto por aquí esto, pero bueno, he ampliado simplemente, no he hecho nada, ¿vale? Vamos a hacer hoy en el capítulo, bueno, vamos a hacer en el capítulo de hoy, vamos a ampliar todo esto ya, ¿vale? Vamos a poner toda esta industria de aquí abajo justamente aquí Por cierto, tuve que poner aquí varias de estas de biocombustible, ¿vale? De biomasa, porque esto más o menos duraba unas dos horas, dos horitas y media Así que dije, va, digo, pues me quedo aquí arriba, me quedo a FK y de vez en cuando vengo y le pongo combustible para que todo siga funcionando ¿Vale? Así que bueno, lo que vamos a hacer en el día de hoy justamente va a ser eso, ¿vale? Igualmente, también voy a meter investigaciones en el hub Estoy grabando, ¿verdad? Estamos grabando Vamos a meter estas investigaciones en el hub por el hecho de que, pues, pues Son sencillas y para que no nos vayan quitando mucho tiempo, ¿vale? Vamos a ir haciendo primero esta de aquí, ¿vale? Que esto como veis tengo un porrón de todo, pues porque, pues lo he dicho, porque Pues porque han pasado 16 horas como tal, han pasado unas, sí, la noche, lo he dejado por el hecho encendido He ido haciendo todo eso, ¿vale? Mientras vamos a ir haciendo nosotros nuestras cositas, que de hecho vamos a ir con Bueno, con el tema del reemplazo, ¿no? Aquí vamos a hacer todo el tema del hierro, del cobre De hecho, podríamos hacerlo del hierro directamente, que es lo que tenemos aquí ¿Vale? Y el hierro sería Este creo que es del cobre Si este es del cobre, este de aquí Así que vamos a hacer primero El del hierro, ¿vale? Incluso traemos aquí el del cobre ya, ¿eh? Vamos a traer de hecho el del cobre ¿Vale? Que el del cobre es una piedra que está aquí, justamente Detrás hay otra mismamente Así que vamos a hacer justamente esto Esto también lo amplío un poquito, como estáis viendo Pero nada, literalmente es tan fácil como Hacer esto de aquí, ¿vale? Y le ponemos en ZOOP Que es una cosa que me dijo ayer un viewer, ¿vale? Y hacemos esto y se hacen todo lo que queramos, ¿vale? Ya me desempeñan hasta 10, ¿vale? ¿Veis? Y se hace todo el tirón, que es mucho más fácil Que eso antiguamente no está bien, por eso pues no cae en ello Pero bueno, vamos a ir directamente a hacer el del cobre El del cobre va a ser este de aquí Supongo que traerlo justamente este de aquí Y tenemos que traerlo desde a tomar por culo Entiendo, ¿verdad? Entiendo que sí Vale, podemos hacerlo justamente Que sea perpendicular a este Y que venga justamente por ahí arriba ¿Por qué? Porque este es de hierro ¿Vale? Y este es el del cobre Así que podemos trazar una línea para acá Que venga hacia arriba De hecho, vamos a hacer una cosita Ya que estoy, vamos a hacer así Vale, ya que va a ser justamente por aquí Hay que hacer todo esto simétrico, ¿vale? Ahí lo tenemos Vale, primero vamos a trazar toda esta línea hacia adelante Aquí ya deberíamos empezar a bajar Porque esto tiene que estar a tope, ¿verdad? Efectivamente, esto está a tope De hecho, ya nos puede generar más Vamos a hacer una cosita Vamos a poner un contenedor justamente aquí Me falta justamente una pieza de eso En serio, una plancha Bueno, pues para allá tengo que ir un momentillo Para que me llegue a hacer sin planchas Bueno, claro, como he hecho esa investigación Pues me he quedado sin nada de lo que tenía de planchas ¿Qué pasa? Me asusta Bueno, como veis, esto de las panchas está a tope Como estáis viendo Esto de las barras de hierro Pues no está a tope Bueno, le faltan nueve para estar a tope Pero bueno, no lo está Porque he estado yo cogiendo cosillas de ahí Y esto tenemos que hacerlo totalmente simétrico, ¿vale? Que todo esté perpendicular Todo sea tal cual Y para eso tenemos que hacer Pues para empezar Un contenedor aquí me da la nada Ahí lo tenemos Aquí va a ser Y aquí vamos a poner Vamos a traspasar todo esto de aquí para allá Ahora de aquí Vale Todo esto para allá He vuelto a descubrir el truquito este de Este salto, ¿vale? Que justamente te agachas y saltas Y va todo muy bien Vale, al final me voy a quedarme Ah, perdón, no nos lo he liado Esto Me voy a quedar si acaso Un par de miles Perdón, bueno, no Miles ya está Creo que es suficiente Y esto ya está en principio Vale, ya esto lo podría quitar absolutamente todo De hecho sí, vamos a quitarlo ya directamente todo Eh, esto se va a quitar Vale, todo fuera Así ya voy quitándome cositas en medio, ¿vale? Vale, y esto Esto me lo queda aquí, no hay problema Esto lo voy a quedar de momento aquí Vale, tenemos que hacer que eso baje ¿Cómo lo haremos? Pues... Vamos a ponerlo Un poquitico más hacia acá Bueno, vamos a hacer que eso baje ya, ¿eh? Para eso lo que voy a hacer va a ser subirme justamente aquí arriba Y construir desde aquí arriba Bueno, en verdad No hace falta que me suba aquí arriba Puedo hacer una torre de constructor Eso es cierto Y haciendo una torre de constructor Ya tengo una altura bastante alta Pero bueno, total Me quiero subir encima Ahí estamos Vale, ahora tengo que hacer Logística en los cimientos Vamos a ir bajando Vale Este... Podemos hacerlo así Vamos a hacerlo así Hostia, no lo he construido Ahí va No lo he construido Bueno Claro, un día me he caído Porque claro Tengo este loop este Y en fin Se me ha liado, amigos Se me ha liado Vale Esta es la grande, ¿verdad? Vale Vamos a hacer algo así Te voy a hacerme la torre esta directamente Aquí, torre de vigía Y así ya voy directamente Desde aquí construyendo, ¿vale? Total, es muy grande De hecho, está hecho para estos Por la torre de vigía Pero en verdad de vigía ¿Para qué? Si no hay que vigilar nada ¿Sabes? Vale Y ahora de aquí Una... Taca, 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 taca Una rampita No tengo... No puedo hacerla Bueno, a ver No puedo hacerla Sí puedo hacerla, ¿no? Muy inclinada Vale Por el hecho de que Si la pongo muy inclinada Pues luego va a ir como el culo Pues yo creo que Ahí ya estaría bien A ver Vamos a probarlo ahora Quédate aquí, amiga No, ¿por qué pilla Ese cuadrado ahí por la cara, tío? ¿What? ¿Veis eso? ¿What? Pero ese cuadrado ¿Dónde lo saca, tío? O sea, esa forma ¿Por qué? Ah Hola, que se puede derrotar Madre de señores Eso no lo sabe yo Vale, tiene que ser una altura más, eh Tiene que ser una altura más Así que este fuera Vale, 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 vale Vamos a ver justamente Este de aquí Este sí está bien Porque ahora esto Lo llevo justamente hacia allá Efectivamente Esto va a quedar divino De la muerte, amigo Divino de la muerte Vale, esto ya lo podemos quitar Este también Esto también lo quitamos Y extendemos todo esto hacia allá No sé yo cómo va a quedar este A ver Esto hay que cogerlo No tengo espacio, ¿verdad? Perdón Son nueve Esto ha tomado por saco Tengo que cogerlo Tenía que cogerlo igualmente Vale, a ver si me dejas construirlo aquí Aunque no creo Esto no lo he quitado Vale Bueno, justamente De aquí Para acá De aquí Para acá De aquí Aquí está bien Vale, vamos a ver si ahora deja Porque si no hay que Reconstruir todo esto Y ponerlo a una altura Algo más alta Pero en principio diría que sí Vale, vamos a ir a producción Taladro Si a ver si que deja Lo ponemos justamente Hacia Vale, podemos hacerlo Directamente hacia acá Tal cual Me damos ya directamente Hacia la derecha Vale, ahí lo tendríamos Perfecto Eso ahora se acabará abajo Y tal Que está bastante bien recreado Ah, pues no No se mete abajo Bueno, pues esto es cerca de amigo Vale, pues tenemos ya Uno aquí Aquí tenemos Creo que otra Igual Vamos a quitar esta Vale Otra, no, perdón Organización Toro de vigía Escalerita Aquí Yo pensaba que iba a aparecer esto Pero no, no tiene pinta Vale Subimos Y aquí creo que Tengo otra mena De cobre Vale Efectivamente Tengo otra más De cobre aquí Vale, vamos a hacerlo igual Entonces Vamos a subir hacia arriba Tengo que subir hacia arriba Para que todo sea simétrico Vale Esto es un poco De enfermo mental Pero hay que hacerlas amigos Vale, tiene que ser aquí Pero de ahí no voy a llegar ¿Verdad? A ver Igual sería demasiado Angosto Puedo hacerlo de otra manera Que en este caso va a ser La rampita Así ¿Por qué dice Si se supone Ah, porque está esto Vale, vale Ah, pues me lo hace así Muy bien, eh Uah, tiene que ser desde otro A ver, este Uh, este sí, eh Este sí, amigo Este sí Lo malo que este está muy alto Tiene que ser desde este Si lo pongo desde este Puedo ponerlo hasta Aquí Puedo ponerlo hasta aquí Porque este ya es demasiado Luego está en este Guau, esto es un descubrimiento Muy guapo, eh Este algo mejor Sí, ahora ya tendré que bajar aquí Pero bueno Vale, luego bajo desde aquí Tal y cual Sí, lo veo bien Yo creo que lo veo bien, eh Hacemos este aquí Tranquilamente Ahí tenemos que bajarlo Justamente a esta altura Pues justito No, ese no, amigo Gracias Ahí lo tenemos Vale Entiendo que esto habrá que quitarlo No, no, no Vamos a quitarlo siquiera Vale, y ahora aquí Vale, aunque no esté No lo voy a quitar Está ahí, se supone, ¿vale? Vale, tengo que quitar este Cimiento Porque no puedo poner aquí Bueno, vamos a verlo de hecho Para que vosotros lo sepáis No puedo poner Al menos antiguamente No puedo poner, como veis Eh, no me lo puedo Pero... Ouch, es verdad Me falta un taladro Pero bueno, primero hay que quitar esto de aquí, ¿vale? Ya que si no quitamos esta vena pura Pues no podemos meter la otra Justito, se me ha quedado por aquí el OBS Y si no, no sé Contra dónde voy Vale Vale, vamos a hacer el fabricador primero Fabricación O el equipamiento El equipamiento, efectivamente Estar de equipamiento Que esto, perdón No lo tengo ni hecho arriba Vamos a hacer varios taladros De hecho vamos a hacer unos Tres, cuatro Los que tenemos aquí en el inventario, ¿vale? Ya que vamos a... No tengo material Esto para afuera Y este también Va a ir para afuera Vale No me deja ¿Se ha quedado pillado? Sí, se lo ha quedado pillado Vale, ahora sí Vale, tengo dos Tengo tres Y vamos a quedarnos uno último Vale, de hecho este vamos a quitarlo Quitamos esto Pero voy a quedar de momento Vale Pues esto fuera Que ahorita la música de este juego, ¿eh? Maravilloso Maravilloso Vale, ahora sí que sí MK1 De hecho la MK1 va a venir Hacia acá O hacia acá Hacia acá Hacia acá Y ahora voy a remover esto Ahí lo tenemos Perdón Joder, los controles son pocas veces Hasta que me acostumbré y tal Me recuerda mucho a músicas Trendy Things, ¿eh? Pero porque tienes así Ese rollo Ese rollo de beat ¿Sabes? Así de Rollo guay Tengo que poner justamente ¿Esto qué es? ¿Qué dice este? Distorsión ¿Qué? ¡Ay, que me mato! Uy, esto va a quedar como el culo Claro, es que obviamente No está a la misma altura Ah, pero mira Estando en amarillo Igualmente sí que se puede Tú no lo sabías Se puede producir distorsión Claro, entonces Lo que voy a hacer En vez de poner este suelo Ah, no Tengo que poner este suelo Por cojones, en verdad Bueno, en verdad Lo que voy a hacer es Si en vez de que sea A esta altura Vamos a poner esta Y ahí yo creo que Podría venir el primer A ver ¡Ay, ojo de macho! El tema del loop este Me pone un poco a veces De los nervios Este es el uno Este es el dos Vamos a verlo Voy a quitarlo todo igualmente ¿Vale? No pasa nada Desmontaje masivo Control izquierda Control izquierda Ah, mira Te dice que los que Quiere quitarle todo Qué bien Vale, a ver ahora Estas son cositas Que han puesto ahora nuevas Y me mola bastante, la verdad Vale, este ya Creo que este es mucho mejor Este bastante mejor, gente Este sí Ahora es donde viene esta rampa Este bastante bien Es que ya sabéis Que a mí me gusta hacer las cosas La verdad Si no se hace main Mejor no la acaba ¿Vale? Ahora sí Mucho mejor, ¿ves? ¿Qué pasa? ¿Talte un poquito más? No pasa nada ¿Vale? Total, ¿qué pasa? Total, un par de minutillos más Ya ves tú Que son un par de minutos En el de cientos de horas Que se pueden echar en el juego Vale, este es el 2 Este es el 2 Fíjate, por favor Gracias Y ahora sí que sí Ya podemos empezar con esto ¿Qué pasa este imbécil? Ah, porque se ha quedado Esto abajo, tú Se ha quedado un esto abajo ¿Verdad? Míralo Claro, por eso me interacciona Con el de abajo Me cago en la paz ¿Qué me ha parido usted? Tengo que ponerlo bien a la altura A la altura del suelo Ya veréis cómo lo hago Para que quede en plan Guay y bonito Este igualmente Queda en amarillo Pero bueno Lo que voy a hacer Va a ser este Lo voy a tirar Por la Izquierda Podría tirar Incluso meterlo Hacia arriba Bueno, no te voy a hacer así La verdad Hacia aquí No, hacia acá No, este es como el culo Hay que hacer la cosa Bien, amigos Es decir, lo que tenía pensado hacer Ahora sí Vale, aquí vamos a coger la curvita No sé cómo va a quedar eso Pero no Claro, es que aquí hace una curvita Hacia arriba, hacia abajo Tal y cual, pero bueno Vale Aquí De aquí vendría La siguiente Tom, tom Y ya tenemos el esto recto Vale Y aquí le pondremos Meter el otro Vale Vamos a crear justamente Este hacia delante De hecho Aquí voy a hacer una cosita Que esto es lo que quería hacer Al principio, ¿vale? Levador de cinta MK Venga, vamos a hacer este Tom, tom, tom Vamos a ver a qué altura está esto Vamos a dejar que Sí, vamos a olvidar Y que pase por ahí De hecho Para que esto esté bien Justamente esto Lo pongo aquí En este lateral Que vaya por fuera, ¿sabes? Y ahora lo que hago es Este Ahí tenemos No sé si saqué A ver No puede estar así A ver Está recto Está rectísimo, ¿no? ¡Buah! Mira, aquí estaba la vía ¡Madre mía! ¡Madre señor! ¡Madre deus! Impresionante, amigos Impresionante Así es esto La magia del cine Pero claro Aquí ya la ha liado Porque no he metido esta aquí Tan, tan Claro Aquí ya la ha liado Claro, porque tenía que haber La primero unido Y luego ya haberla puesto Es esto, amigos A veces cometemos errores ¿Qué cojones hacemos? Puedo meter aquí una cinta Claro, aquí la cinta que va a venir No se puede poner de lado, ¿verdad? Obviamente Esa sí que se puede poner de lado Claro, pero al estar de lado Ya me va a joder todo bastante Vale, no Voy a hacerlo de otra manera Vale, vamos a meter esto Un poquitín hacia delante Aquí vamos a poner La cinta unidora Esto va a irse junto para acá Vale, es su ángulo de 90 Ni de coña, chaval Vamos, es que ni de coña Y en verdad lo voy a dar igual, ¿no? Porque aquí luego ya no sé Si vendremos más y tal Pero bueno Ni de coña Voy a hacer una cosita Organización Torre, perdón Perdonadme Porque está un poco acentuado Es que por la mañana Suelo ser así Hasta que se me pasa un poco La mugorrera y tal Claro, pero no está simétrico Ya te doy cuenta Se va a quedar así Luego ya lo modificaremos Vale, esto ya lo puedo quitar De hecho, vamos a quitarlo ya Este lo vamos a llevar Ya directamente hacia arriba Logística Por cierto, este que vemos aquí El elevador de cinta V2 Es que en lugar de transportar 60 recursos por minuto Como hace el MK1 Lo hace a 120 recursos por minuto De momento Como no tenemos Tanto eso creo Pues me ha quedado así, ¿vale? Vale, ya habría dado esta Va hacia abajo, ¿verdad? Sí, no Tiene que ser uno más abajo Sí Tiene que ser uno más abajo A ver, así No sé, creo que sí Sigue estando A ver Hostia Vale, no, está bien, ¿verdad? Está bien Sí, yo diría que está bien Vale, ya hemos unido estas dos De hecho, lo que voy a hacer Antes de hacer nada Es que vamos a colocar ya los postes ¿Vale? Vamos a colocar ya los postes Así cuando llegue ya arriba Ya tenga toda la energía puesta ¿Vale? De hecho, vamos a tener que meterla por ahí Pum 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 Ahí está Vamos a pasar a ver Que quizás se bube un poquillo Lo pondremos justamente aquí Vale Esto ya lo organizaremos todo Y pondremos de otro material Entonces, ¿vale? Vale, este ya está lista Vale, ese ya va a generar Vamos a subir la otra de mí para arriba Esto justamente aquí Bonita, amigo Vale, perfecto Otra, en serio me encanta Es un juego que Me divierte muchísimo Se pasan las horas volando No sé, está muy guay Está muy, muy guay Pero tenemos que ir a por Ah, no, tenemos de todo No, no tenemos que ir a por nada Este aquí, este aquí Este ya tendría energía Debería empezar a sacar cosillas ya No está en proceso Nosotros vamos a ir por aquí Vale, sigamos con Vale, energía ya está puesta Tenemos que ir ahora con esto Vale, vamos a quitar igualmente esa Que lo quitaremos ya prácticamente Vale, vamos a ir simétrico justamente a este Vale, pues esto habrá que quitarlo 100% Así que adiós, amigos Hasta buen ver Vamos a ponerlo así Para hacer unas pequeñas bajadas Así y para adelante Es que con el tema del loop es una locura Esto se hace todo enseguida, eh Se hace muy rápido todo Vamos a hacerlo simétrico al de al lado, ¿vale? Voy a ponerlo por si me caía Mierda Madre mía, que sí Seguiría para allá Me voy a ponerlo justamente aquí Ahora, para subir de arriba Tengo que Tengo que ponerme una torre Claro, es que de momento no tengo saltos ni nada A ver, tengo creo que para hacer una cosilla Que es un salto Pues sí, es una cama elástica literalmente Pero se hace como con una cosa verde Muy chula, ¿verdad? Vale, esto fuera Vamos, así va a ir un pelín más rápido Vale, esta es de nivel 2 esta rampa Es aquí, ¿verdad? Es perfecto Este es de nivel 1 esta rampa Pero primero tenemos que hacer Este de aquí Ahí tenemos Y ahora sí La rampa de nivel 1 Perfecto Perfecto Vamos a quitar esta mierda de aquí Para que sea Se vea bonitico Gracias, gracias Lo bueno o malo de todo esto Es que tú una vez que lo quites No vuelve a aparecer Obviamente lo malo es que Una vez que lo quites No vuelve a aparecer Por tanto Se desforesta todo Y todas esas cosillas Pero bueno Bueno, vamos a pelearlo primero desde aquí A ver si que lo liemos Si, vamos a hacer desde aquí Ay, mira Uy, se puede cambiar Incluso material desde aquí Vale, primero aquí Otro aquí Otro aquí Todo bien sin mentirito El siguiente es aquí Eh, sería mucho mejor En lugar de llevarlo por el medio Llevarlo por el lateral Obviamente sí ¿Vale? Porque luego si no nos va a joder A la hora de movernos A hacer cosillas Pero bueno No pasa nada Ya haremos cosillas para eso Vale, entonces tenemos que llevarlo Ahora para el otro A ver, vamos a llevarlo hacia aquí Hacia aquí Ahora De ahí para allá No, no Muy holgado Este me gusta Bueno, ya no tenemos Haciendo hierro ¿Vale? Pero igualmente Como el hierro está a tope Pues no pasa nada Ah, es que va por fuera Claro Va por fuera Vale, un polincito Más para adelante, no me he dado cuenta Que esto no va realmente por aquí A ver aquí No, uno más Uno más, tiene que ser un poquincito más La musiquita, amigos, claro que me gusta A ver la música Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí Amigos Todo conectado, que empiece la maquinaria Vale, esto ya llegaría hasta arriba en principio Nah, esto ya va a flying, amigos Esto va a flying Vale, ya podríamos incluso mejorar las estas a nivel V2 ¿Vale? Pero bueno, de pronto vamos a quedarlas así Tenemos dos de cobre Sí, para este capítulo vamos a tener todas, ¿eh? Tanto las de cobre, la caliza está lista Y las de hierro, que voy a hacerlas ya Voy a hacerlas ya Vale, a ver Va bien, ¿verdad? Esto te va llevando solo, ¿vale? A mayor nivel tenga la cinta, pues más rápido va, ¿vale? De hecho, llegará un punto en el que vayas ultra rápido Y te irás moviendo así Y te quedarás un rato en el aire expandido Por el hecho de que, pues, la gravedad, amigo Vale, vamos a llevarlo justamente hacia arriba Este es del cobre, este es del hierro Toco, 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 toco ¿Veis? Este de aquí Vale, ¿cómo hacemos para llevar esto? De esta altura Vale, para empezar tenemos que sacar una cinta de aquí Una cinta tampoco Tiene que ser justamente en el medio, ¿verdad? Sí, voy a hacer una cosita Torre de vigía Ahí está Ahí está Lo he saltado Llega de milagro Vale, es que me hago daño Pero bueno, lo bueno es que ahora te recuperas Mira, antes creo que no era así La verdad Vale, justamente desde esta Voy a poner una rampita Vale, desde aquí Tan... Tan gorda la altura Vale, sí Justo aquí Vale, y desde aquí ¿Dónde podemos llevar esta altura? Dime que me dejas ponerla Perfecto Perfecto A ver Uh, ha quedado divino, amigo Divino Está bárbaro Le pondremos todo el suelo Nah, esto va a ser más fácil de lo que pensaba, ¿eh? ¿Ves? Todo a la misma altura Esto voy a quitarlo, tío Lo pondré tranquilamente luego Si no hacerlo Si luego me pondré tranquilamente hacerlo Vale, todas estas las quitaré Se las voy a quitar todas ya No tengo espacio O pues a ver cómo coño llevo yo ahora esto ahí arriba, ¿eh? Bueno, en verdad tendría que llevarlo de una manera sencilla Vale, voy a hacer de tal manera Mirad que tenemos aquí Bueno, esto va a empezar Perdón, esto no era Tenemos una, dos y otra allí Tres, más esta cuatro Tengo cuatro Lo que voy a hacer va a ser poner este contenedor justamente aquí Voy a poner dos, de hecho ¿Y qué tengo de materiales? Tengo todo petado Perfecto Vale, vamos a poner bastantes cosas De hecho voy a poner Eh Almacenar todo Vamos a hacer tal cual así Y este va a hacer lo mismo Almacenar todo Perdón, almacenar todo dicho Ahí está Le voy a dar otro contenedor Desmantelamos todo esto Esto tengo que coger manualmente Esto me, la caja me la ceja cuando no tengo espacio para Para cogerlo, ¿vale? Por eso me dejo una cajita Vale, aquí tengo el MK1 La quité al final, ¿verdad? Sí, la quité Vale Vale, todo bien Esto lo quitamos tranquilamente Almacenar, no hay prisa Mi parche Mira, se sigue trabajando Que no trabajé, hombre Se acabó Desperido Este ya puedo quitarlo, ¿verdad? Este ya puedo quitarlo De hecho este está también Aquí ya en principio no Un momento Fuera A ver esto que tiene Cogemos todo Vamos a llevarlo todo para allá Claro, tenemos que Pues eso Que hay que desplazarlo todo Vaya Va a quedar todo Sí, de hecho De aquí voy a coger Voy a coger esto Esto también voy a cogerlo Esto también El hormigón también El hormigón tengo poquito, ¿eh? Joder, se ha ido enseguida el hormigón, tío Voy a quedar también Bastante de esto aquí Tengo bastante Tras que luego tengo que coger lo otro Vale Tengo que coger todavía las planchas Si no recuerdo mal Perdón Cogemos todo Fuera este Cogemos todo Esto va a ser complicado Igual hago un tercer contenedor aquí, ¿eh? Sí Sí, para no pillarme los dedos, vaya Sí, hay que hacer un tercer contenedor Vale, sí, sí, está bien Vale, vamos a quedar esto Bueno, vamos a quedar todo Cogemos un par de cientos Ahí está Vale, a ver Yo debería quitar todo esto, ¿verdad? De una Joder, Marcio, sí que hay Vale, pues lo quedo todo Y ahora recojo de ahí No sé que tenía tantos Claro que ahí he dejado esto Varias horas encendido Bueno, unas doce horas Al cuchito así Vale, este todo aquí A ver, sí que debería Primero hago toda la plataforma Como tal, gente A ver, esto ya puedo quitarlo entero Porque tengo todo el espacio Vale, y ahora sí que sí Vamos a hacer primero Toda la plataforma Esto lo quitamos Lo quitamos, ¿verdad? Sí, lo quitamos todo Primero hacemos la plataforma Al completo A veces se puede quitar Vale, ahora sí que sí Ponemos con este Vale Esto del loop es una locura, ¿eh? Me parece muy guay, tío Un invento muy, muy chulo Este debe quedar así de momento A ver Vale, tenemos una ahí Aquí tenemos otra Vale, de hecho Primero tenemos que cubrirlas Para que se haga bien Ah, no tengo hormigón El hormigón estaba Vale, tengo que ir hacia arriba Vale, pues vamos a poner el hormigón Y ya tendríamos concluido esto, ¿eh? Además, en el momento Que hagamos las minas como tal Esto está todo eso ya Yo me mato tú Vaya lagazo Lagazo cósmico Mira, mira, mira ¡Uf! ¡Eh! Un vuelto de momento, ¿eh? Mira esto, gente A ver, esto va creando cositas aquí No, aquí ocurre, a ver Vale, sin energía Vale, no las tengo conectadas Va a ser energía ¿Qué máquina? A ver Vale, vamos a ponerla justamente aquí Y ahora sí Sin energía Mineral de cobre Ah, coño, caro Bueno, está Ahora sí, vale Conectado Ahora sí Vale, estas están conectadas No, obviamente Vale, y ahora esta la conecto ¿Qué se queda? Ahí está aquí Esta va a hacer directamente el alambre Y esta va a hacer directamente alambre Pero esta hace el alambre de cobre Perdón, el cable No me falta cable En serio Dime que tengo por ahí un cable Voy a llevar mientras todo esto No creo que tenga cable Si no tengo cable Falta uno de cable En serio Dime que me lo haces aquí No, no me lo va a hacer Porque el que lo haces es este Me cago en Dios Vale, voy a hacer un momentillo Vale Producción Fabricación Y hacemos aquí cable Eh, no tengo espacio Pues este fuera Para uno Me da igual Hacemos esto Que se queda pillado Vale Y ya con esto Sería Molto suficiente Este ponemos aquí Me haces algo de energía ¿Verdad? Vale, que esto ya empieza a hacer cable Vale, listo ¿Qué tengo aquí de espacio? Tengo muchas barras, tío Barras Barras Pensalas Vale, pues ya que tengo muchos espacios Vamos a hacerlo Un organizador Un contenedor Vamos aquí de momento Vamos a quedar todo Vamos a quedar de hecho todas Cojo Ahí está Más que suficiente Y ya está Vámonos para abajo Ya podremos gente Vale, hemos venido por hormigón ¿Verdad? Ahí tenemos ahí bastante hormigón Yo creo Si no, bueno Luego podremos más Vale, vamos a seguir llenando Todas estas Que quede en plan guay Me estaba preocupando Digo, hostia Igual me preocupa El hecho de que Luego no las encuentre Las menas Pero sí Con que ponga el MK1 encima Ya se pone solo Vamos a rellenar todo Te digo, esto es un invento muy guapo Esto de aquí Mis felicitaciones a los desaludadores Por hacer esto Muy buena idea Tenemos Esta para acá Y ahora habrá que quitarlas No hay problema Porque van a quedar muy bien De hecho Van a quedar muy bien Vale Vale Pues ahora ya sí que sí Podríamos empezar a ponerlas todas Vale Primero voy a quitar las menas Eso tal vez sigo sin entender Muy bien qué es Pero bueno Ya lo descubriré Cuando pase el tiempo Voy a quitarme la mena pura Estoy cogiendo Sí, perfecto Tranquilo amigo Tranquilo Show Caballo Show Tac, tac, tac A veces no me voy a quitar Vale No va a ser que luego sirva Absolutamente para nada Y aquí Metemos una aquí Perfecto Una por detrás Si acaso Vale Ya tengo Ahora sí que sí Vamos a crear En producción Esta de equipamiento Vamos a crear Unos cuatro taladros Tenemos uno Sí, son cuatro menas de guerra Aquí son muchísimas Son muchísimas Dos Vale, tenemos tres ya Perdón Cuatro Vale Fuera esto MK1 listo Otra otra MK1 Perfecto Este va a ser justo Lo pone ahí, ¿verdad? Sí, es solamente esa Sí, es esta de aquí No había otro más aquí Juraría que había uno más aquí, ¿no, gente? A ver Ah, no Solo lo había ampliado Vale, vale, vale Ok, amigos Ok Tienes razón, parce Vale Nos guiaremos por eso, pues Ahí, venga Una aquí Otra aquí Otra aquí Este sí que va a venir para acá Otra más Aquí tenemos cuatro Entonces Vale Tres Y esta última Mira, mira dónde la pone ¿Ves? ¿Por qué me dice que hay espacio para otro? Se supone que aquí hay algo Pero bueno Vamos a poner directamente hacia acá Vamos a poner hacia acá Esta va a ser la que guíe todo Ah, la verga Es por esto de arriba, tú Pero el de arriba Claro Claro Bueno, pues Pues, pues No me acuerdo Claro, no había caído yo en eso Para que lo hoy de que soy, la verdad Vale, vamos a traerlo de allí para acá De hecho, este Incluso podemos tirarlas todas por alto De hecho, vamos a tirarlas todas Absolutamente todas por alto Vamos a traerlo de aquí De aquí hacia arriba Sí Claro, pero tienen que primero girar Tienen que girar Sí o sí por cojones Vale, a ver Cinta Vale, ahí que vaya perfecto Claro, tendremos que traerla Hacia una curvita Que va a ser justamente aquí ¿Cómo cojones la pillo ahí, tío? Claro, que tiene que girarse Ah, vale, ya, ya Vale, ya sé Ya sé Es fácil, muy sencillo No, pero no Ah, bueno, sí, sí, sí Ya está, ya está ¿Sí? ¿No? Ah, es que lo tengo, ¿verdad? Ese, esto, sí, ese Ya está, ya está Era esto Estaba yo flipando Pero ya está Vale, a ver Esto quiero llevarlo hacia arriba Luego llevarlo más hacia arriba Todo hacia arriba, vaya Que va de todo Por las alturas Para que por aquí Se pueda pasar el crecimiento Tranquilamente Vale, vamos a ir primero por este Luego ya nos fijaremos en ese Pero en el momento Este está perfecto aquí Vale, a ver Incluso esto de las rampas Tengo modo cierre, ¿verdad? Sí, pero Como veis tengo otro espacio más Ahí no puedo quitar este Porque están con el de abajo Vale Vale, que tengo Vale, de momento tengo De todo bastante Se pone amarillo Y lo que me entiendo El porqué Pero no me gusta Vale, a ver Si yo quiero llevar esto Por alto Lo que tengo que hacer Es Vale Ya sé que lo que tengo que hacer Podría llevar Claro, pero ya entiendo Ya sé lo que ha pasado Gente, ya sé Fallo mío aquí Vale, ya está Ya sé cómo es Ya sé cómo es Fallo mío Vale, es Esta hacia aquí Voy a llevar hasta aquí Perfecto Ahora esta Así cojo ya directamente La curva Que soy un poco gilipollas La verdad Esta aquí Esta como veis La puedo girar Vale Claro, pero si ya mismo Pongo esta Las otras como las meto Claro, pues yo mismo Quiero llevar todas estas Y las voy a llevar Justamente que vengan Hacia aquí Hacia este lateral Y de aquí salgo Una cinta divisoria Si me sirve Vale, lo que voy a hacer Primero es Vamos a poner esto simétrico Así Sé que esto no tiene Nada que ver Pero Es este Es este en principio ¿Verdad? Esta es la altura Probablemente no va a cuadrar Porque ambas son de salida ¿Vale? Pero sí Esa es la altura Perfecto Vale, si esa es la altura Lo que voy a hacer Va a ser poner Estas mierdas aquí Perfecto Y lo que voy a hacer con esto Como veis Es un poste entre aportadores Pongo uno encima del otro ¿Vale? Ahora esto lo quito ¿Vale? Simplemente para señalizar Una cosilla Vale, es uno más Vale, esa es la altura Perfecta Vale, este otra vez aquí Pócelo para arriba Cambiar el modo de construcción Ah, sí que se puede hacer Tío ¿Es este? ¿Es este de aquí O es uno más abajo? Es este Vale Es este de aquí Perfecto Pues ahora lo que voy a hacer Es transporto Esta Hacia aquí Esta Aquí ya la he liado Fácilamente Claro, porque este no tiene que venir aquí Tiene que venir justo un pelincito antes Y que pille justamente la curva Vale Vale, vamos a poner Esta Aquí Pero son cuatro Está perfecto Variar a este aquí ¿Cuál es el que pilla? Vale Vale, ahora este Pillamos este aquí Madre mía La curva que viene ¿Cuál es porque es uno más alto? Sí Vale, esto para afuera Quitamos en... 50 Me va a quitar No, no ¿Qué coño dice este? Me va a quitar 50 bloques Tú Digo, madre mía Me desmonto toda la base en un momento El perro Vale, sé que te han tardado un pelincito y tal Pero bueno Es que quiero quedar esto bien Vale, gente Vale, el otro Lo he puesto aquí Y te voy a ponerlo aquí Sigue sin estar Tengo que coger Vale, vamos a ponerle un pelincito más para acá A ver aquí Se puede producir distorsión Esto no pasa nada El tema de distorsión no es problema Vamos a quedar justo ahí Vale Vale, quitamos este Este ya podemos quitarlo Obviamente esto va a hacer que parezca que esté volando Pero bueno Así quedará igualmente bonito Vale, podemos quedar ese aquí Vamos a llevarlo ya directamente hacia allá Vale Vale, este justamente aquí Creo que eran cuatro O eran cinco Esto está aquí Perfecto Y aquí vamos a poner una cinta hacia allá Este y esto vamos a quitar a esta cinta No hay problema Vale, justamente aquí Tendría que ser Uno más hacia delante Uno más hacia delante Tendría que ser A ver Otro más hacia delante En principio Y luego Visto, esto no hay problema Ahora sí Es que no quiero hacerlo con el loop Porque es que con el loop Joder, me he puesto antes que me quitaba 50 piezas Digo, amigo Me vas a pegar una clavada guapa Vale Y antes de eso Coño, me se quita A ver Yo creo que aquí está bien Vale, era de aquí para allá Bueno, de aquí para allá no hace falta En verdad puedo llevarlo hacia abajo Y ya está No hay problema Sí, de hecho Vamos a llevar hacia abajo Para quitar de complicaciones Aquí le está Aquí De aquí Aquí tenemos Esto totalmente Listo Y eucalista Aquí tendremos un paso Esto está de lado, tío Pero no son las mismas alturas No son las mismas alturas Vamos a quitar este Vamos a ponerlo bien, amigos Todo se hace bien o no se hace ¿Vale? Este, este A ver Lo he puesto también en el mismo lugar Es que se va a quedar igual, tú Tiene que ser una altura más Pero tiene que ser esta altura, tío Ahora ya iría recto Se va a quedar con el otro Pero bueno El tema de distorsión Creo que no ocurre nada, ¿vale? Creo que no pasa absolutamente nada Porque haya esa distorsión Simplemente es que, bueno Se va a ver Cómo se meten entre sí los gestos Pero no pasa nada, ¿sabes? Si no, esto ya lo podría arreglar Fuera de cámara De momento que hace otro día ¿Vale? ¿Cuánto ya vamos? Uy, lo hemos pegado 20 minutagos Para todo esto, ¿eh? Pero bueno Está bastante bien, la verdad Vale Esto Vamos a hacer El clave va a ser este Levanta aquí Aquí vamos a poner una unión De cintas De portadoras Justamente aquí No se han puesto, ¿verdad? No, está perfecto Perfecto Este que venga para acá Torre riesgo Tengo que pillar yo así Otra vez en mi mente Cuánto es para hacerlo En 90 grados, ¿sabes? Está perfecto Todo podría Todo podría venir aquí Como tal Ahora este lo vamos a meter Aquí arriba De hecho, aquí vamos a meter Una unión de cintas Esta unión de cintas A ver si me pilla el de abajo Vale Es este de aquí Perfecto Pues ahora aquí Hacemos esto Bueno, en verdad No hace falta que hagamos eso Lo que voy a hacer va a ser Colocamos esto Para que quede todo esto Bien limpio ¿Sabes? Vale, aquí Esto va a ir hacia arriba ahora ¿Cuál es el que pilla? Ah, pero que no son simétricos Uy, está de lado, ¿eh? Bueno No sé si está de lado Vale, vamos a poner este aquí Sí, mira, no está de lado No, no está, no está recto Vale, ahora este Eh... Se van a hacer incluso una más aquí Esto, ¿por qué hago luego tantas Estos divisores y tal? Por el hecho de que gente Eh... Esto, esto está de lado, tío Si es este el que está El que lleva la batuta No hay problema Ese está perfecto Vale, esto lo hago Por si luego tengo que sacar Aquí cintas divisorias Para lo que sea, ¿vale? No te vienen gilipollas Ahí estamos Lo quitamos Unión de cintas Esto ya debería meterse con todo ¡Hala, verga! Claro, aquí está muy alto No, esa es una altura menos, ¿eh? ¡Hala, verga! ¡Vaya vergote! ¡Va, señor vergotes! Perdón, este es hacia arriba ¡Venga, gente! Y ahora este Ahora sí, coño Vale Ahora todo esto lo quitamos A ver, para que fuera más Realista y tal Pero bueno, nos importa el realismo Absolutamente nada Quieto, me quitas el puente Vale, pero tenemos que poner más energía, ¿eh? Porque si no esto nos va a pegar un zumbío Va a pegar un ¡pum! Se hizo la guerra Vale, todo esto listo Todo conectado Vale, pues empecemos con los cablecitos Eso me voy a traerlo hacia aquí, ¿verdad? Efectivamente va a ser este de aquí Este 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 de aquí Este de aquí Y este de aquí Una lista Dos listas Tres listas Deberían estar todas conectadas ya Va a pegar un petardazo esto Porque no tenemos suficiente energía Oso creo, ¿vale? Va a estar sacando todo el material como tal Vale Vale, vamos hacia arriba A ver si está todo Está todo correcto, gente Debería estarlo ¿Vale? Debería estarlo Eso No me convence de todo que esté así Pero ya lo pondremos bien ¿Vale? No hay problemas por eso Vamos a ver la energía Que tiene que estar Pues O se peta ya O se peta, la verdad Vale No, no Está perfecto Tenemos mucha capacidad Si me parece, ¿no? Ah, porque igual esas máquinas No quitan apenas nada Vale, ya vamos a ver Como viene todo transportándose Este es el cobre Vale, aquí viene ya el hierro, gente Me caigo, me cago Vale, por ahí arriba ya va el hierro De hecho, de las tres ya van saliendo todo el hierro ¿Veis? Ahora mismo hemos metido las tres En una Obviamente está ahora mismo súper saturado Pero bueno Eso luego lo arreglaremos con las cintas y todo eso ¿Vale? Incluso poniendo cintas dobles y todo eso También pondremos varias, etc Vale, en principio está todo bien, ¿eh? Vamos a construir ya esto de aquí ¿Qué tiempo tenemos? Vale, tenemos unos diez minutillos para hacer todo esto Que en principio lo hacemos bien Vale, eso, mira Ya está llegando hacia aquí Me gustaría tener un zoom La verdad Creo que no hay, ¿no? Pues el mapa está muy guay, ¿eh? No lo he usado todavía Pero lo usaré en un futuro no muy lejano Voy a hacer cositas Vale, esta es la del hierro Vale, esta va a ser el hierro Pues el hierro que necesitamos Para empezar El horno Necesitamos muchos hornos Al menos Sí, al menos un par de ellos Que esté ahí separadito Uno Dos No, las he puesto al revés Están todos al revés Bueno, lo bueno es que al quitarlo Te dan el material completo, ¿sabes? Una Dos Tres Perfecto Esta para acá Ahí tenemos Una cinta divisora ahora Cinta divisora Aquí Perfecto Aquí estaría Perfecto Vale ¡Ay! No la he liado No, no, no Esto lo cogemos todos ¡No! ¡Qué toper! Esto es el lingote de hierro Claro, es que en ese almacén Tenían los tornillos Tú Entonces lo que ha ocurrido Es que pues justamente esto, ¿vale? Tengo que cogerlo uno a uno, ¿verdad? Claro, tengo que cogerlo uno a uno Porque si no, hasta que no la coja Hasta que no la coja Bueno, puedo hacer esto Fácil, ¿verdad? Ahí está, perfecto Le quedé me jerejas Coger este Vamos a dejarme coger ese ¡Eh! La me ha dejado el perro Esa, está perfecto Vale, vamos a esperar a que venga ya el hierro Que de hecho no tenemos por aquí nada de hierro Esto es Justo hierro Pues lo ponemos aquí En el momento que pongamos este contenedor aquí ¿Por qué pongo siempre contenedores? Para que se acumule el material ahí, ¿vale? Ya va a empezar a subir el hierro Mira, ya está subiendo de hecho Vale, vamos a ver que todo esté bien De hecho aquí hay que poner la electricidad Vale No pilla este ¿Qué falta? Ah, cable, jojones Me cago en Dios Vale, cable vamos a cogerlo de aquí Deberíamos tenerlo ya bastante Este es este Vamos a ver cuánto cable ha producido todavía este en este tiempo Bastante, joder Bastante Me cago en Dios Madre de Dios Madre de Dios Vale, una Ah, si pueden conectar Unas a otras Sí, se pueden conectarnos a otras Esto no lo sabía yo Ah, pero claro, no, no No me sirve nada No, 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 claro El cable solo puede tener un cable Vale, estamos poniendo justamente aquí Esto que venga para acá Este está con el 4 Aquí está Joder, macho, no se conecta ni uno Vale, listo Y este Le he dado este al hierro Aquí hay algo tapándolo Sí, veis Aquí hay algo tapando esto Seguramente me habrá dado uno de hierro O sea, uno del tornillo Vale, si lo pilla Al principio debía pillarlo Vale, si lo pilla Perfecto Esto va adentro todo Vale, esto ya va a empezar a generar todo esto Que esto a su vez Esto que llevaba aquí Vale, este Vamos a poner el almacenamiento aquí Organización Este de aquí un segundillo Perdón Perdón, joder, he quitado ya el uso ese Vale Ponemos todo esto Lo hacemos así Todo esto Vale, ahora de aquí vamos a sacar Para empezar Uno de constructor ¿Para qué? Para que te haga parras Metelo hacia la derecha Para que no se nos líe Vale, un constructor Vale, aquí Muy girado, amigo He quitado el suelo Sí, ponme nomás que me da cuenta Si no me mato por ahí Vale Este hacia acá Me sirve Está todo haciéndose Eh, aquí no llega el hierro ¿Ves? Por lo dicho Igual que ante gente Se ha quedado ahí un El tema del tornillo Y no pilla Vale, ahora sí debería A verlo por si acaso Este también está trabajando Este también Perfecto Ahora sí que vaya haciendo Este va a convertir En los lingotes En ¿Este cómo se hace? Vale, este en barras Vale, pues este van a ser barras Este Barras Este también van a ser de barras Pensadas Constructor Vale, justamente aquí ¿Qué es la energía? Este va a ser de barras Más barras Y este a su vez Va a hacer Tornillos Logística ¿Para qué? Para que todos Vayan haciendo uno de cada ¿Vale? Este va a ser otro constructor Ahí hacia delante Y este sí que haga Tornillos Porque necesitaría barras ¿Vale? ¿Ves? Este produce las barras Como tal Esta energía Ya está haciéndose Vale, y este era Para las láminas Este simplemente el constructor Luego de aquí tendremos que sacar Otro tal y cual ¿Vale? Vale Vale, y este hemos dicho Que para acá Este las láminas ¿Verdad? Sí, efectivamente Vale, pues ahora este Un camino hacia delante Incluso un container Lo podemos sacar aquí Un container No vamos a poner Otra cual así Vale, ahora de aquí Va a venir un container Por cojones Para que vaya Almacenando estos recursos Hacia delante Otro aquí Perfecto Y otro aquí Perfecto ¿Por qué hago tanta ¿Por qué dejo tantísima A ver separación? Uy, va Este no está recto A ver Sí, sí Está recto Porque así luego puedo sacar Cintas divisorias ¿Vale? De todas estas cintas Imagínate que luego me pide Que me va a pedir 100% Porque ya me conozco esto Que me pide que Lingote de cobre Más no sé cuánto O necesitaría láminas Con no sé qué ¿Ves? Así estaría haciendo Todos los recursos Bastante, bastante bien Luego ya para obviamente Incrementar todo esto Y que esto vaya más rápido Que vaya generando mucho más Lo que tengo que ir haciendo Es meterle Meterle aquí más Por ejemplo ¿Veis que llega mucho de esto? Bueno, aquí no tanto En verdad, ¿sabes? Por ejemplo ¿Veis que no llega del todo aquí? Bueno, en verdad Que mira Si os dais cuenta Aquí se va almacenando Por lo que este no es el problema El problema está en la velocidad De estas cintas Como veis Al dividirse en tres Esto hace que vaya todo Mucho más lento ¿Cómo podría hacer Para que esto se arreglase? Lo que tendría que hacer Sería las cintas teletransportadoras De nivel dos ¿Por qué? Porque esto ahora mismo Está transportando 60 recursos Por segundo ¿Qué ocurre? Que esto al transportar 60 recursos por segundo Esto lo que hace Es dividirlo entre tres Son 20 20 y 20 Por eso va, como veis Tampo 8 ¿Vale? Por eso esto hace Que no vaya como debería ¿Vale? ¿Veis que tarda Igual un segundo Que se queda para otro igual? Pues deberíamos mejorar Todas estas De hecho Vamos a hacerlo ¿Vale? Vamos a hacerlo Para que vosotros os deis cuenta Vamos a Primero mejorar esta ¿Vale? En el momento que mejoremos esa Ya como veis Es mucho más fluido Mirad la diferencia Entre uno y otro ¿Vale? 120 y 60 Ponemos esta aquí Como veis Van llevando mucho más recursos A esa Esto es para mejorarlo ¿Vale? Están mejorando a nivel 2 ¿Veis? Ya van llegando mucho más recursos A esas ¿Vale? ¿Veis? Ya esto se va vaciando Como veis Ya van mucho más recursos Esto llegará un momento En el que A ver ¿Veis? Mira Esto llegará un momento En el que se pete ¿Vale? Se pete recursos Y esto ya vaya al 100% ¿Vale? Porque esto va utilizando Uno de hierro Para hacer un lingote de hierro Como veis Va utilizando 9 8 9 9 9 10 10 9 10 11 Y así ¿Vale? Esto va poquito a poco Esto ya lo hemos mejorado como tal ¿Vale? Ahora ya para que fuera Haciendo todo mucho mejor Sería esta Uy perdón He cogido esto Ahí estamos Mira veis Ya está casi petado 92 36 58 Esto tiene más Porque seguramente Le había puesto yo y tal ¿Vale? Pero bueno Lo que tenemos que hacer Literalmente es eso ¿Vale? Perfecto Está perfecto amigo Está perfecto Vale Esto va a llegar a un punto En el que esto se colapse ¿Verdad? Si de hecho ¿Veis? Vamos a hacer una cosita Esa cosita va a ser justamente Para empezar Tenemos Tenemos Esta mejorada Vamos a ver la diferencia ¿Vale? De como va ahora De rápida Mira ahora Toco, 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 toco Ahí lo tenemos Esta mejorada Esta mejorada Acabamos todo mucho más rápido También vamos a hacer todas estas también O sea del Tiri Vamos a ver todas las cintas de nivel 2 ¿Vale? Todas de principio a fin Obviamente también necesitamos hacer las de las minas ¿Vale? Pero bueno Como las minas esas van a ir un poco más tal Este también no haría falta Porque va bastante bien Va lentita Vamos a decir así Vale Vamos a poner primero las de producción como tal La del material básico Esta Bueno Esta realmente da un poquito igual Mejoramos Esta de aquí Esta Esta Ahí teniendo en cuenta que hay que mejorar todos los tramos ¿Vale? Por eso siempre me aseguro de que estén todos, todos, todos Este ya tiene nivel 2 Según veo Perfecto Ahora Para mejorar esto ¿Qué tiempo tenemos? 56 Mira Para ya hacerlo No va a ser nada Mira que rápido va a ver esto Esto por aquí ¿Qué tengo? Ah No tengo más cintas Me he quedado sin cinta enseguida Mira a ver gente ¿Veis que aquí va todo en plaga apretujado? Y aquí no ¿Por qué? Por la velocidad ¿Vale? Eso en el momento que pongamos aquí la velocidad Esto va a ir muy muy rápido Pero bueno De momento necesitamos coger De momento coger Sí Recursos que creo que tengo arriba Pero bueno De momento Despidiendo gente Hemos logrado nuestro objetivo Que era tener todo optimizado ahí arriba De momento Para este cuarto capítulo De verdad es que bastante bien Así que yo Me tengo un cato de dientes Mi gente Un placer Nos vemos en el siguiente video Y tú como ves mejor A ver la serie Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más videos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último video subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo Te veo